Hola que tal, bienvenidos un día más, aquí estamos a la puerta de la Lieja Panstone Lieja, con un objetivo claro, a ver si Peter Sagan es capaz de lograr el triplet en las árdenas, de momento la Anstel y la flecha ya son suyas, será capaz de llevarse también... ¡Ah, qué susto, joder! No veía a Peter y digo, madre mía, ¿pero qué pasa si no me ha salido nada? Ya me voy a llevar un equipo fuerte porque hay que intentarlo, está en 94 de forma ya, se le nota, el pobre se ha chupado una buena temporada ya, si es que no le pedimos más pero... Este tiene que hacer el último esfuerzo para intentar llevárselo, ¿no? Sería la risa llevarnos a Roman, ¿no? No sé, venga, sí, venga, que trabaje un poco, es que no hace nada A ver, venga, tío, así se colocan otra vez, ¿no? Ahí hay, Peter Sagan, que sigue, Quintana Es que esto es muy duro para flecha, yo creo Pero bueno, antes que creo que sigue Venga, sí, así vamos Bueno, nuestra gran esperanza es el amigo Bueno, pues vamos allá Está aquí todo preparadito Peter Sagan en 1 Maero, Quintana en 2 Flecha en 3 Roman Así, 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 hay que probar Al 4 Y a Mechel 5 Con Peter Tenemos a John y Zagirre Que esperemos que haga un buen trabajo Compiamos en él totalmente, la verdad Y con Nairo tenemos a Marco García Que también siempre hace un buen trabajo Román Bien, aquí arribita El amigo Román Creo que sí que es lo mismo Le toca bajar a por algún virencito y eso No lo descarto todavía Pero bueno, para eso se le paga, ¿no? Aunque luego se queje en los medios y demás De que aquí se le trata mal De que si Su entrenador es una basura Pero eso No lo discute nadie Pero no, tío Por qué ir diciéndolo Venga, todos aquí bien arribita Como a mí me gusta Mira flecha Mira flecha, tío No sé ¿Qué decimos de flecha? Muy majo y tal, ¿no? Venga, sube para arriba, claro Eso es porque me ha oído, ¿eh? Claro, tío Si eso es lo que se te pide Que tampoco te pedimos milagros, tío Sobre todo No has cumplido cuando tenías que cumplir Pero bueno Bueno, has hecho segundo en Rubén Pero es que, tío No sé, a lo mejor teníamos muchas expectativas en ti No sé si lo dije el otro día también Pero es verdad, ¿sabes? Pero no, tío Bueno, alguno debería buscar alguna escapadita o algo, ¿no? Pero un poquito más adelante Como suelo hacer Pero vamos a ver un poquito Bueno, aquí estamos 209 a meta Estamos viendo aquí a amigo Roman Que hoy sí quiere entregar unos vinocitos a sus compañeros Es decir, que muy, muy bien Roman, ¿eh? Una técnica muy depurada Coge los bidones Ha subido en tres cuartos de obra, más o menos Bastante bien Muy bien, muy bien Estamos bastante contentos con él Y ahora Y ahora Lo que vamos a hacer es Atacar y todo con él Vamos, para arriba, Roman Claro que sí, tío Vamos a lucirte un poco Ahí vamos a ir cogiendo la forma Que lo mismo te llevo al giro y todo En el giro das la sorpresa, ¿eh? Bueno, tampoco sería la sorpresa La sorpresa para mí Por lo que estás haciendo hasta ahora Quiero decir Seguramente contrastará con la pelea Que nos espera en los últimos kilómetros Vamos, Roman, ¿eh? Fuertecito A ver si nos metemos en la escapada Aquí nos dejan hacer de momento Todos estos bien aquí A estos ya los voy a subir un poquito más Para que estén Pero estos repechos Te pillan abajo Y nos han partido Estamos, 180 meta Se me ha juntado En la escapada De Eucatel Y entre los dos Estamos aquí Acercándonos Rápidamente A esta gente Ya prácticamente Nos hemos metido En En la escapada del día De la carrera, vamos Porque solo es un día Que bien, Roman, ¿eh? Cómo se le da al tío Meterse en estas escapadas Venga, ahí A descansar un poquito Vidoncito Muy bien, tío, ¿eh? Muy bien, Roman Y además Hemos tenido suerte Que se nos ha juntado El de Eucatel Y entre Entre los dos Hemos gastado la mitad La verdad Nos ha venido De lujo Vamos a ver Qué tal va la zona aquí Siete minutos y medio, ¿eh? De ventaja la escapada Está bastante bien, ¿no? Queda la vida, ¿sabes? Pero bueno Ya estamos empezando a subir Aquí este repechito Bien duro Los tengo aquí Bien colocaditos A mis tres Hombres fuertes Y aquí Al amigo Roman Escapado Un grupito Bastante numeroso Ocho corredores Pasito A ver quién está aquí Qué grande Eucatel Cómo ha tirado el tío Ahí para que cogiéramos A esto Y encima Están pasando Casi todos A relevo Muy bien Muy bien Siete minutos y medio Así conseguimos Coger un poquito más Venga, Mets A por un bidoncito, tío Ya hemos llegado arriba Bueno, vete bajando Así que me desgastas Un poquito A ver Primeras sensaciones Joder, Peter Y Nairo también Para abajo Madre mía Y flecha Más tres Claro Ah, mira Así es que hace solecito No me había dado cuenta Como si empezara lloviendo Ya Ni me había dado cuenta Pero mira Así es que hace solecito Y el amigo flecha Está contento con el solecito Claro Cómo vives, tío Joder Pues prefiero a Peter Que a ti, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Oh, mil y una veces Y Nairo también Pero si Nairo Tiene que estar bien Con el sol Vamos, sería el primer colombiano De la historia Al que el sol le sienta mal Venga, cien kilómetros a meta Ya empieza aquí Lo interesante Bueno, lo interesante no Lo definitivo Lo interesante es todo Cinco minutos y medio La escapada Bueno Nos han recortado bastante Nos han recortado bastante La verdad El porcentaje de la subida Es tremendo Hemos llegado a tener No me acuerdo Casi 10 11 minutos Y si nos lucimos ya Un poquito más ¿Qué te parece, tío? Lo que pasa es que Aquí va bastante gente Vosotros aquí Bastante bien, eh Tranquilitos Muy bien, muy bien Solo que quiero que estéis aquí Arribita Ah, mira Esta flecha está aquí arribita No me lo creo Sí, señor Venga, Roma Muy bien, tío Muy bien, muy bien Roma Muy bien Fua, cómo se pone esto Venga, vamos para arriba 87 a meta Esto es... A ver Me tenéis que llegar aquí Bien arriba, eh Este estrechamiento Que luego os quedáis abajo Ah, qué tal, Roma Pues el tío, eh No sé a qué ritmo va esta gente Ya, eh Porque es que a 75, ¿no? O sea, a 70 Los corredores están llegando a las rampas del 10% Venga, que tú aquí les haces daño Vamos, flecha, tío Para arriba un poco Bien Peter Bien Nairo Bueno, y bien flecha Bien flecha también Está ahí aguantando bastante bien Esto al final se abre Joder, cómo están tirando, ¿no? Claro, están viendo Que está tirando el Kreuziger Están diciendo Madre Este es un... Fuera de serie Jeje Venga, aquí en el pelotón, eh Al ritmito de esta gente Venga, vamos para arriba Otra vez Vamos ahí fuerte, eh Vamos fuerte para arriba, Roman Por lo menos damos espectáculo, ¿no? Mira ahí cómo se anima a correr Claro que sí ¡Vamos! Qué grande eres, tío Qué grande Déjate, sufre Ahí por detrás No se nos vayan Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Vamos Peter Ahí para arriba Claro que sí Joder, super bien los tres, eh Sensaciones Sagan, cero Quintana, cero Y flecha más uno Bueno Bueno, no nos vamos a quejar Por lo menos no hay ninguno negativo Ya está bastante bien Esta gente está poniendo un ritmo serio Qué bien, Roman Estás haciendo una deporte Venga, vete a descansar un poquito Vamos, Samet Te toca ir a por unos bidoncitos ahora, tío Es tu trabajo Ya lo sabes Muy bien Y lo haces perfecto, eh Estamos súper, súper contentos contigo Te lo digo Venga, 50 meta Ya, el todo por el todo Llevamos a esta gente muy bien aquí Venga, a tirar otro poco Vamos, Roman para arriba Aquí ya se quedó uno, eh El Euskater, el pobre, hombre Con el esfuerzo que ha hecho Para que cogiéramos la escapada Roman también, eh Que no lo ha dejado tirar todo el rato a él Pero claro Es que este es un súper clase Está en 81 de forma el tío Pero mírale, ahí Qué bien la pelea Dos minutos Casi tres minutos Con el pelotón Bueno Por lo menos damos espectáculo Pero mira, están aquí Están aquí Pero vamos Esta gente la llevo bastante bien La escapada no ha sido del gusto De todo el mundo Y el pelotón ha aumentado la marcha Para darles caza Se produce una escapada En cabeza de carrera Qué grande eres, tío Qué grande Por voluntad propia, eh Yo no le he dicho nada Y el tío coge Y mete ahí una arrancada El coraje Eso es el talento puro Que lleva dentro Eso nos enseña Eso nos enseña Veale el tío Cómo chuparruedas, eh No saben nada Y si estos parecían Que iban muertos Venga, pues nada Hemos intentado Por lo menos, ¿no? Algo hemos Mira, pues hemos abierto Ah, sí, 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 sí Eh, joder El Roma Le sufriera Ha hecho que subiera La diferencia y todo Y eso que está reventado Qué grande eres, tío Qué grande Venga, tómate un bidoncito Que te lo has ganado Este es especial Doble cuchara de colacao Qué grande, Román Venga, atentitos a estos A Mets Te voy a mandar a por otro bidoncito Para dejárnoslo ya más o menos bien A ver si eres capaz Venga Bueno, aquí estamos ya, eh 33 a meta Vamos, Peter Un poco para arriba, tío Bien Nairo Muy bien Nairo, eh Román aquí aguanta todavía Con los escapados Dos minutillos Muy bien Nairo, eh Muy, muy contentos con Nairo La verdad Yo creo que Tiene alguna Alguna posibilidad Nadie cuenta con el seguro Y yo creo que alguna posibilidad tiene Mira, a Mets Vamos, ese bidoncete A Mets Aquí ya no queda casi nadie, eh Uf Aquí ha habido un cortazo Madre mía Aquí se ha quedado medio pelotón Vamos, vamos Tira flecha, tío Vamos a intentar que no se junten estos Lo mismo se ha quedado alguien importante Tira tú Bueno, espérate que llegue a Mets Y de bidoncitos a esta gente Bueno, lo importante ya se lo ha dado O sea que Va, flecha es un útil Él es el torpezas Number one Lo siento, tío De verdad que lo siento Pero es que no puedo decirte otra cosa 26 a meta, eh Ya está aquí esto jugándose todo Ya estamos jugándonos todo A ver, venga Aquí bien atentos, eh Vamos, Roman Que todavía hay alguna posibilidad, hombre Vamos, campeón Nino Quédate aquí Joder, Izaguirre Aguanta ahí que no veas, eh Y Marco García también El que está peor es Vals Venga, tú dejas allá, Vals Flecha que se las apañe solo Vamos, Roman Vamos, anda Que si te lo llevas Bueno, las risas serían Nada, es que es imposible ya estar aquí Es que es imposible Esto es tan duro Que ya Venga, aquí atentos, chavales Para arriba, eh Aquí que no se nos vaya nadie Que no se nos meta nadie por delante Si Flecha pudiera Aguantar Pero claro, es que es un Esto es que lo editamos duro Porque A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Aguanta Aguanta aquí, aguanta aquí Aguanta aquí No es el momento Ahora sí Ahora sí que este es Aníbal Venga, venga Sal, sal para arriba Vamos, Peter Menos mal que se ha quedado aquí Pilla con esto Bien, bien Pero muy bien Como siempre Mira, Roman va solo, eh Qué pena que no vaya a aguantar Qué grande eres, Roman, eh No sé si te lo había dicho alguna vez Pero vamos Pero se está poniendo un jaque Venga, rápido 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 Joder, es que va muy lanzada la guerrera Nairo No va a tener así ninguna posibilidad Vamos A ver si aguanta con esto Se ve Va muy lanzada la guerrera Para Nairo Nada, bien, 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 bien Bien reaccionado A ver, eh Izaguirre Desconecta Y tú también Desconecta Que no quiero llamar Dios A ver Peter Bueno, tú Roman Ya has hecho bastante Tío Venga, atento ahí, eh Bien, Peter Bien Ya, pero es que Es que no puedes dejarles Porque es que Como ataque Nos han jodido Venga, ahora para arribita Te necesito Arriba, eh Que no te bloquee nadie Vamos, Nairo Mira, Bullwins Venga, venga Venga, muy bien Peter, eh Bien, flecha Flecha, para Bloqueale Que voy a atacar con Peter Vamos, Peter Vamos Que te siga quien pueda Venga, venga Pero ya aquí quedamos cuatro Era lo que quería Venga, Hell Helly, vete para arriba Vamos Vamos, aquí todos atentos, eh Bueno, aquí estamos Tenemos hasta flecha aquí Joder, ha cogido metros, eh Sal, sal, sal detrás Corre Bueno, bueno Nos hemos dormido Pero mucho Oh Nos hemos dormido Pero muchísimo Vamos Oh, va a ser para Gilbert Oh Segundo saga Que lástima Que lástima Nos la ha devuelto el tío Que mamón Nos ha quitado el triplete Nos hemos dormido, tío Joder Que lástima Segundo, pero Que pena, tío Nos hemos dormido Nos ha quitado el triplete Nos la ha devuelto Nos la ha devuelto el maldito Qué maldito Le ha hecho octavo Y flecha sexto Ah, nos la ha devuelto el maldito Bueno Somos buenos deportistas Les felicitaremos Qué pena Qué pena Mírale Joder, llegaba bien de fuerzas, eh Que ha hecho segunda final Y eso que no se me ha dormido Qué lástima, tío Nos la ha levantado Vamonazo, Gilbert Bueno, es un 2-1 a favor de Sagan O sea, tampoco te emociones Pero Joder, qué vamonazo, tío Nos ha quitado el triplete Por eso lo celebra, sí Ahí tenemos Feliz Gilbert Bueno, le damos la enhorabuena Que somos deportivos Igual que él le ha aceptado bien Sus derrotas Nosotros también Nada más se lo ha merecido Y vale tercero Mira, Luis Le Cuarto otra vez Bueno, esto ya es un poco sospechoso, ¿no? Luis Le Sánchez Luis Le Luis Le Sánchez Ha hecho el tío El cuarto en las tres Mira, hemos ganado otra vez Joder, qué susto Se me ha salido Me ha dado un error el juego Y se me ha salido justo Al acabar la etapa Menos mal que ha sido justo ahí Porque si no Menos mal que la he podido grabar entera Eso es por la victoria de Gilbert Maldita Que nos ha quitado el triplete Y el propio juego ha dicho Pero esto qué Vamos a ver Pero bueno Por lo menos lo he podido rescatar Mira, no, ahí Gilbert primero Saban segundo Bueno, lo hemos luchado Que era lo importante Lo hemos luchado Al final en las órdenes Hemos hecho dos victorias Y un segundo puesto O sea que nos vamos Más que felices Así que nada Os espero ya Voy a hacer un Creo que voy a hacer un vídeo Con un análisis De esta primera parte De la temporada Porque ahora Van a empezar ya la época De las grandes vueltas Y yo creo que va a estar bien Dividirlo así Como en dos partes Y así analizamos un poquito Cómo marcha todo Así que nada Espero que os haya gustado Decepción máxima El no haber podido conseguir el triplete Más cuando lo hemos podido Tener cerca Pero bueno Nos vamos contentos Oye, no se puede ganar siempre Así que nada Venga, muchísimas gracias Por verlo como siempre Chicos Un saludo Y os espero en el próximo vídeo A cuidarse